Comencé a trabajar en esta escuela a principio de año y la calle Independencia presentaba una fachada. Una fachada donde no tenía iluminación, los colores que presentaba eran realmente grises. Con el pasar de los meses se produjo la transformación, los colores cambiaron, es una avenida iluminada, lo que nos da la posibilidad de transitar en un lugar que se ve estéticamente agradable a nuestra vista y nos permite transitar por lugares seguros. Nosotros hemos tenido un contacto muy fluido con el municipio. Cada vez que hemos sido convocados, hemos asistido con mucha alegría por las distintas actividades. Hemos visto un trabajo en equipo, lo que nos da seguridad y nos permite seguir trabajando. El hecho de realizar un pulmón en esta avenida nos permite seguir avanzando y tener una visión que nos permita darle a los niños otro panorama.